Buenos Locos Patrullos nos persiguen es mejor que te espumes A otro lado vivo enrolado con la gente de adevera Somos raperos en las aceras verás No es fácil y sencillo es triste caminar sin dinero en el bolsillo Carte loco hasta en ambatillo Solo quiero vivir real Muchos años pa' seguir Raperos en la escena del rap Real, rap, real, real Real, 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 real La escena del rapero es pa' vivir a real En la selva de asfalto, no en la de cristal De lo original, conocer la realidad, las dos caras de la vida, alegría o fatalidad Es algo normal, cosa de todos los días, sales y caminas, tu topo es como un bro en la avenida Vacila, actualizando la jugada con la misma dosis, somos caminando con psicosis Venta yo sigo metiendo esta rima en posis Conocándome a tu mente, aunque la gente nos mire indiferente Corazón siempre latente, la bendición y la misericordia de los impotentes El resto es lo de menos, siempre consiguiendo todo lo que queremos, así lo hacemos los que sabemos Los que levantan esas manos, saben que se sienten identificados Es verdad el que te enseña a escoger a tus hermanos Tienes que cuidarte en las noches oscuras de los individuos desalvados En que mismo quedamos, en que mismo quedamos Yo solo quiero vivir, real, muchos años pa' seguir La pena de la escena del rap, real, 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 real Yo solo quiero vivir, real, muchos años pa' seguir La pena es en la verdad Real, real, real Real, real, real Real, real, real Real, real, real